Según declaraciones de Marco Quintana Valdeza, regidor del Consejo Municipal Provincial de Puno, ya se habría hecho las coordinaciones con el alcalde e Ingeniería Municipal para el mantenimiento de tres vías principales en el centro de la ciudad. Ya se conversó con el señor alcalde, con Ingeniería Municipal, respecto justamente al mantenimiento de tres vías fundamentalmente, Banchero Rossi, Capitán Morante y el Girón Cañete. En la actualidad, ya Capitán Morante está ya trabajándose, se está viendo el tema de las instalaciones de agua y desagüe y aproximadamente también iniciaremos con el tema de Banchero Rossi y Cañete. Bueno, no es tan fácil el tema. Mire, por ejemplo, ya se ha iniciado, como lo vuelvo a repetir, con Capitán Morante, se está viendo primero el tema de Emsa Puno, respecto a las instalaciones de agua y desagüe. Luego de ello, ya pues naturalmente se iniciará con los trabajos de mantenimiento. Las tres vías son el Girón Banchero Rossi, Capitán Morante y el Girón Cañete. Sin embargo, aún no se sabe la fecha del inicio de dichas obras de mantenimiento. Ante ello, el regidor pidió a los pobladores de la zona a tener paciencia. Que quisiera pedirle a la población de que sea un poco paciente en ese tema, pero hay un compromiso ya por parte del señor Alcalde, por parte de Ingeniería Municipal, para que en efecto se mantenga estas vías. Sí, yo creo que sí hay presupuesto para poder generar el mantenimiento de estas vías, considerando la importancia que tienen en cuanto se refiere a las posibilidades de viabilizar los vehículos tanto de la Avenida Sola hacia la Bolívar, pensando en que ahí tenemos el terminal regional, tenemos el terminal zonal y el mercado de progreso. Actualmente se estarían realizando los trámites administrativos para que posteriormente sean ejecutadas las tres vías principales en la ciudad de Puno. Ya anteriormente se han hecho las fichas técnicas. El tema era el siguiente, de que se estaba pensando hacer por mantenimiento de vías, pero me parece que no va a ser bajo este sistema, sino va a ser con el proyecto que anteriormente ya había sido aprobado. Entonces simplemente es un tema administrativo el cual está demorando este tema. Pero creo que ya hay un compromiso político del señor alcalde y se va a hacer mantenimiento de estas tres vías.